Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos estén bien, mi gente bella. Yo voy a hacer una salsita porque voy a comer con unas nogaditas doradas, caritas combas y vos haces una salsa verde, miren, hasta acá. Hasta acá. Hasta acá. Miren, aquí tengo tomate verde, tengo chiles verdes, tengo cebolla y yajo, ¿ah? ¿Se acuerdan otra vez que hice una salsa que le eché crema? Y aquí tengo una cucharada de crema. Y una cuchara. Sopera. Vamos a hacer esto. A ver. Aquí le eché ocho tomates. Ocho tomates, ay, me voy a hacer una salsa. Catorce chiles verdes. ¿Qué le puede echar a su gusto? Catorce chiles verdes. Ocho tomates de hoja verde aquí, catorce chiles. A su gusto, ¿eh? Aquí tiene dos ajos y cebolla. Esta no va a llevar nocita. Esta no va a llevar nocita. No, la prueba todavía. Esta no lleva nocita, ¿eh? Allá para todos los que me miran mis videos, que me toman su tiempo para mirar mis videos y comentarles. Muchas gracias, Dios los bendiga. De los que no también, ¿verdad? Hay que pedir a Dios por todos, por toda la humanidad. Yo pido por justos e injustos en mis mentes. Porque todos los que me han hecho daño, me hacen daño y yo les pido por ellos también. Porque somos hijos de Dios. Todos somos hermanos y somos hijos de Dios. Del mismo Padre, ¿verdad? Un saludo para mi bella Andrade. Un saludo para lavarse Silva. Para mi... Mi guía de fresas. Para mi Silvia Agustina Escobar. Para mis hijos, mi Bucar de Arroyo, mi hijo Michel Ángel, mi Casio y mi hijo Francisco. Y mi nueva hija que tengo, que es... Mar López Chávez, que es mi hija. Y otra hija que adopté apenas, que se llama Minerva Rodríguez, me parece. Ay, ay, ay. ¿Para qué? Lo que vamos a pasar para el Cali, date. No, 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 te levanta. Traje salidos para... Para mi bocha de lluvia. Para mi boca de lluvia. Para lavar que Silva, para lavar que Silva. Para la base de silva de abismo, mi hijo. Para mi chula, mi herva, para mi chula Norma Santibáñez también, saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Tengo para Tia Rita López también que ve mis videos, mi chula. Gracias, corazón, gracias por pedir las palabras que me tienes ahí. Muchas gracias, mi hija. Para Lorena Genite, mi chula también, Lorena Rodríguez. Ya, Santita ya se va cociendo ya todo esto. Esta parece que puede hacer las inglesas, pero no. No, porque las inglesas me llevan cebolla. Y me llevan crema. Y me llevan crema. Y ya se la voy a echar cremita ya que se enfríe para molerla. Pues ya está sazonadito todo, miren. Ya soltó el juguito. Ya tiene el agüita ahí. Y ya lo voy a moler. Le voy a echar la crema. La crema se le echa ya cuando lo van a moler, mi gente. Acabo de ver. Miren, ya está mi chulito. Yo lo voy a moler. Para ir allá afuera a agarrar las mojarras. Hasta ahí, hasta ahí. Está bien fuerte. ¿Está bien fuerte? ¿Sí? ¿Qué más para allá, mami? No, no te tengo. ¿Qué? Y aquí tengo la crema, mami. Una cucharada de soperro que le voy a echar del tío crema. ¿Sí? Ahí está. No, espérate. Párate un poquito de agua, Ina. Párate un poquito de agua, por favor. ¿Sí? 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 Párate un poquito de agua. Párate un poquito de agua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En qué se va así también? ¿Pasa el lábano, por favor? Me voy a poner bastante ¿Qué pasa? La sal Se van para, ¿verdad? Ajá Esta como no lleva no suiza Que macha salita Esa es la pueden saber comer con carnita asada Con taquito de De bistec Más ¿Qué frutas? ¿Qué frutas? No, está buena, mi tiempo No! Yo sé que me va a dar mítico Pero no nada de cosa y le eché un montón de chiles acuérdense yo le eché 8 tomates, 14 chiles verdes lo que quieran echarle a su gusto lo que quieran echarle cebolla, ajo y una cucharadita de crema voy a estar aquí abajo mi gente aquí en la cocina de los cuatro vientos aquí yo le voy a echar ajo ay se me cayó se me cayó uno ángale dámelo ángale dámelo a ver yo le echo ajo a la mojada para que salga buena con buen sabor miren estén bien quemaditos ya tengo listas aca mis aca y aqui ya tengo ya las combas guisadas miren y mis mojarritas ya guise mis combas a ver ma vuelve a repetir eso me gustó como dijiste a ver ya guise las combas mi gente hermosa le eché harto pasote con manteca con manteca están muy buenas se las recomiendo con manteca y mucho pasote y por qué te reyes porque te agarras de arriba ahora puedo reír no pero por qué me dijiste las manos y ahora resulta que no me puedo reír tu la guisaste las manos las manos y 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 Luna Luna ya no me comenta, Victoria Seguido tampoco, Grace RL, Marisela, para Marisela, Marisela sí, Las Aventuras de Media tampoco, Eloisa Rivera tampoco, Flor Lozano, no son muchos que ya no dan, pero como que yo les mando un saludito ojalá y me vean por ahí un día algún videíto de los niños, le quiero mandar saludos a Flor Lozano, a Eloisa Rivera, a Camila López, a California, a Gaby Receta, a Silvia, tiene una P aquí, allá para José María García, para Rubi Ramírez de Ciudad de México, Eva Ponce, Juanil Cariño, es de Dolores, Michoacán, saludos y bendiciones, a Braulia Carvajal Benítez, a Patricia Joaquín, a Azúcar Morena, para Azúcar Morena, ya se me perdieron ya mis hojitas, mi gente, para Camila Elisara, para Rosa Escobar, para Michoela Guillermina Fortuna, Noemi Pantaleón, para María Cipriano, María Cabrera, para Mónica Martínez, para Raquel Vázquez, para Narquis Rivera, Fernando Ramírez, María Díaz, María Sandoval, para Yamilet Solano, para Claudia Chávez, para Ana Durán, nueva escritora también, es a, venía creo por Canal de Pibas, pero ya no comenta, para Michoela Marina Romero, para Leticia Blanco, Lupita Cruz, para Alma Garza, para Carla II, Bruno Guerrero, el nuevo suscriptor es, decía aquí que, que iba muy bien, que le caía yo muy bien, bueno, aquí ya este, yo les quiero mandar saludos allá, se me olvida mi gente chula, se me olvida, pero, pues unos cuantos se van ahí, para Doña Marcela, Marcela Cruz Solís, para Michoela Martita Rodríguez, para María Cruz, o Marta Cruz, Usted me olvida mi gente, se me olvida, necesito anotar, para Nexconozar, para, eh, ja, es ja de producción, también parece que así es, para, saludos, para quien más, se me olvida mi gente chula, de verdad se me olvida, no crean, ando media cansadita, acabé ya tarde de hacer de comer, y ahorita estoy, mandando salud, porque mis hijos se fueron a, a pescar, ojalá y saquen, otra vez bonito, sacó dos, una mojada media grandecita, estaba por aquí así, y la otra más chiquita, y la grandota ahí está en la pila, y la chiquita amaneció, al otro día, boca arriba, flotando en el agua, y pues a ver que el viejito le socorre, porque, venía bonito, muy contento, vamos a ver si se ve, nada, no 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 se ve, nada, vamos emparejando poco a poco, a mí, poco a poquito, bien parejamos un pedacito ahí, ahora le desbordamos más, también, ya está mi cocina, mira, le comemos, Más que le pusimos un ailo Pero todo más pega bien feo lo caliente Pega mucho lo caliente, mi gente hermosa Ahí la llevamos, ahí la llevamos poco a poco Ya a ver si para el uno le echan el piso ahora sí ahí Primeramente Dios que le echen el piso ahí Ya para que me hagan mi chimenea Porque ya Ya quiero estar en la cocina nueva ya Vamos para acá A ver que vemos Yo estoy solita Si se fueron mis hijos con Mi nieto con su mamá A las mojarras Y ojalá saquen Que les socorra mojarritas Con esta calor que hace Tomo mucha agua Muchísima agua Ahí se siente bien caliente aquí mi gente Porque ahorita en la tarde Es cuando pega más el sol Vamos a ver que se puede ver Ya de que el cerro Ya ya vienen con la pintura hasta acá Ya la van aquí por el baño Atrás del baño Ya para allá por el baño De aquel lado ya lo pintaron Ahorita ya van por ese lado de acá A ver cuando lo terminan ya Porque creo que también van a pintar con las jardineras también Eso me dijo a mí Que van a pintar las jardineras Ahí se pare a la sombra Que va a ser bien grandote Bien grandote Para acá También tengo unos pinos Sí que se ha platicado Que estoy cerquita del panteón ¿Verdad? Pues muchos ya saben Que yo estoy cerquita del panteón Me han dicho Ay doña Licha No le da miedo No, ¿a qué miedo? No me da nada de miedo Aquí estoy hasta las doce Una de la mañana Mensajeando Pero no me da miedo nada Hay que tener miedo a los vivos No a los muertos Y a muchas les da miedo A muchas personas Aquí tengo mi virgencita Miren Ahí está mi virgencita linda de Guadalupe Entonces yo pienso Mi gente que ya con esa me voy a despedir De este videito Esperemos mañana A ver que Que les comparto Y bendiciones para cada uno de ustedes Saben que los quiero mucho Les mando un fuerte abrazo Y gracias a los que me brindan A todos los que me quieren Que me quieren Que quieren También me decían Que mi canal crezca Primeramente Dios Me voy a dar por vencida Mi gente bella Y le vamos a echar Ganas Con la ayuda de Dios Y con la ayuda de todos ustedes Los quiero mucho Les mando un fuerte abrazo Bendiciones Y que Dios Y que Dios Y mi virgencita linda de Guadalupe Me los cuide Me los proteja Donde quiera que estén Y a cada paso que den Esos son mis mejores deseos Para todos ustedes Mi gente bella Los quiero Les mando un fuerte abrazo Bye Ya llegamos Nos volcamos En la frontera Mira como está La banda Hondo Venga Mírale Allá viene La banda Ahí viene la banda Toda la banda Unos son mis Unos son mis Mis primos Mis primos Y unos son mis hermanos Mírale 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 La llave por consuelo, que le ganamos por esto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.